Raúl Valetko nos pregunta cómo funciona la tecnología LIDAR en drones. Muy bien, pues lo primero que hay que aclarar es que la tecnología LIDAR lleva funcionando previamente en aviones tripulados, es decir, en aviones de los que conocemos todos que se tripulan. Esta tecnología es desde finales de los años 90 y consiste en un sensor que lanza un pulso láser, se mide el tiempo que tarda en rebotar en la superficie o en la vegetación y con el tiempo y la velocidad de la luz se obtiene la distancia. Lanza pulsos de alrededor de 150.000 puntos pulsos por segundo y es utilizado para realizar multitud de aplicaciones. ¿Dónde entran los drones? Bueno, pues evidentemente la altura de vuelo de la aviación tripulada era bastante más alta que la de los drones y cuanto más alta es la altura, menor precisión tendremos a la hora de determinar la coronada X y Z, que es lo que intentamos determinar, X y Z y la intensidad de la señal, que va a ser la que nos va a determinar, por ejemplo, el estado de la vegetación, ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que los sensores LIDAR, LIDAR es Light Detection and Ranking, entonces son sensores aerotransportados y la ventaja que van a incorporar los drones es que esos sensores están reduciéndose de tamaño y se están integrando en drones. Consecuentemente, la velocidad, o sea, la altura de vuelo va a ser menor, se va a obtener mejor precisión y se está utilizando para múltiples aplicaciones. Una de las grandes ventajas que tiene también el LIDAR es que es capaz de observar en condiciones atmosféricas que no sean las adecuadas, cosa que las imágenes de satélite no puede detectarlo. Entonces, resumiendo, el LIDAR es una tecnología que antes se hacía en aviación tripulada y que ahora se está integrando en los drones para múltiples aplicaciones forestales, para realizar cartografías. Destacar también que el Instituto Geográfico Nacional, dentro del Plan Nacional de la Observación del Territorio, tiene un apartado, un programa específico de plan de ortofotografías con LIDAR. Es decir, es una tecnología muy utilizada para realizar aplicaciones de múltiples y que se está integrando en los drones. Gracias.